La bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.415 de hoy 23 de febrero de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Rafa y Listo. Cómpralo en todos los puntos de venta Gana desde 2.000 pesos. Y dile la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 1, 2, 0, 7. Repito, el número ganador es el 12, 0, 7. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Rafa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. Rafa y Listo.